El presidente del Comité Pro Santa Cruz ha hecho un llamado a los participantes en la marcha de este viernes para que transcurra de forma pacífica. Para invitar al pueblo cruceño y al pueblo boliviano a que esta tarde nos reunamos a los pies del Cristo Redentor a las seis de las tardes. Todos unidos para marchar en forma pacífica, para dirigirnos a la plaza a un meeting donde nos vamos a reunir todos los cruceños en protesta. Se ha pedido y se ha acordado con todos los sectores que estamos trabajando para esta marcha que no se permitan jóvenes con mochila ni con barbijo. Esta es una marcha pacífica, una marcha donde todos los ciudadanos podemos ir tranquilos porque nadie tiene por qué hacer actos de violencia.